Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo aflojar tornillos y tuercas que están muy apretadas y oxidadas muy fácil y rápido. Tienen que hacer un aflojatodo casero y los ingredientes y materiales que van a utilizar son los siguientes. 30 ml de aceite para transmisión automática, 30 ml de acetona pura, un embudo, un atomizador con capacidad de 60 ml, una taza medidora o un vaso y una cuchara. Lo primero que van a hacer es agregar 30 ml de acetona pura en la taza medidora o vaso. Ahí están los 30 ml y enseguida agregan 30 ml de aceite para transmisión automática. Ya están los 30 ml de aceite para transmisión automática y proceden a mezclar muy bien los dos ingredientes con la cuchara. Si ustedes quieren hacer más aflojatodo casero, entonces tienen que mezclar 50% de acetona pura y 50% de aceite para transmisión automática. Ya que mezclaron muy bien la acetona pura y el aceite para transmisión automática, ahora proceden a agregar el líquido en el atomizador. Utilizan el embudo para que no se derrame. Utilizan el embudo para que no se derrame. El mejor aflojatodo casero. Agitan el atomizador para que se mezclen muy bien los dos ingredientes del aflojatodo casero. Y por último les muestro como rocio esta tuerca que está muy apretada y oxidada. Lo rocio de esta manera con el aflojatodo casero y dejan que penetre el aflojatodo en la rosca y en la tuerca durante dos minutos. Ya pasaron los dos minutos y ahora voy a aflojar y quitar la tuerca con esta llave. Vean como ya se aflojó más fácilmente, ya no puso mucha resistencia y ya solamente con mi mano la puedo retirar completamente. Y ya les demostré que este aflojatodo casero es el mejor para aflojar tuercas y tornillos que estén muy apretados y oxidados. Ya pude quitar completamente esta tuerca y así ustedes hagan este aflojatodo casero. Esto sería todo amigos de YouTube, espero les sirva este video, por favor suscríbanse a mi canal, cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.